Hola veganers, ya estamos aquí. Otro consejito más para que aprendamos, sigamos aprendiendo todos juntos. Hoy vamos a hablar de la quinoa. Yo creo que la quinoa es algo que ya todos conocéis y si no, por lo menos a muchos os suena. Eso está claro, la usáis, los veganos la usamos y la conocemos, pero a lo mejor alguno que está empezando no la conoce bien. Bien, la quinoa es una, técnicamente es una semilla, pero se clasifica como grano y es muy 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 antigua. Viene de los años de los incas y como tal se ha estado cultivando en Sudamérica, se sigue cultivando, pero vamos, desde tiempos inmemoriales. La quinoa, un fantástico alimento, se le llama a un superalimento. ¿Por qué? Porque entre otras cosas tiene todos los aminoácidos esenciales que necesita el cuerpo humano. Tanto es así que se asemeja a las proteínas de la leche. O sea, fijaos, de la leche animal, estamos hablando. Podéis agregárselo a cualquier tipo de elaboración que queráis. Como sustitutivo a lo mejor del cuscús, o de cualquier otro tipo de arroz, o incluso mezclarlo si queréis. No tiene un sabor muy fuerte, no tiene un sabor muy característico. Es como, recuerda como a la pasta, ¿vale? Pero es muy interesante luego la textura cuando te la llevas en boca y es muy aconsejable usarlo? Pues tomarlo por lo menos dos o tres veces en semana. Estaría muy muy bien. En este caso os presento, mirad, una quinoa, quinoa real negra. Esta quinoa es negra, ¿vale? Es pequeñita. Esto cuando se cuece, se hincha, aumenta el tamaño de la marca Good Bio, ¿vale? Que es ecológico. En este caso, aquí te dice, ah, bueno, es verdad, antes, una cosa que es importante de la quinoa, que es cuando la vayáis a usar, lo primero, primero, primero que tenéis que hacer es lavarla bien. Porque la quinoa está impregnada de una sustancia que es la saponina, que la lleva naturalmente, y esta hace que su sabor sea desagradable, incluso no es conveniente, incluso un poco para la salud. Así que le dais un buen lavadito y no hay ningún problema. Luego tenéis esta otra quinoa, que es la quinoa más común, ¿vale? En este caso es la marca Agro Caballero, ¿eh? Y exactamente igual, ¿vale? Solamente difiere de el color y poco más. ¿Qué más os puedo contar de la quinoa? Aquí dice, por ejemplo, la quinoa, o sea, la quinoa la cocéis en agua y a partir de ahí la podéis simplemente añadir en ensaladas, le podéis añadir a ese caldo de cocción, le podéis añadir, o sea, la podéis cocer en un caldo, en un caldo, o podéis añadirle cualquier tipo de especia, cualquier ingrediente con la que queráis enriquecerlo y luego añadirlo a lo demás. Pues se hacen unos timbales impresionantes, un timbal de verdura con quinoa. Hay 200.000 aplicaciones, muchísimas, tanto como vuestra imaginación, os deje. Y aquí, pues, por ejemplo, decía yo, leía que ponía que se podía tostar antes de la cocción, lo que le dará un toque a nueces. Eso es muy interesante. ¿Eh? Y una vez cocido, pues, excelente para producir, para introducir en recetas, dulces, saladas, purés, postres, verduras, hamburguesas. Eso es verdad, muy interesante, hamburguesas de quinoa. ¿Eh? Así que es un producto, pues, pues, fijaos, genial. Pone que es ideal para deportistas, dietas proteicas, vegetarianas y veganas. ¿Eh? Así que, bueno, pues, viendo todo lo demás, tiene un aporte importante de proteínas, que es lo importante. Así que, veganers, no hay mucho más, aunque hay mucho que decir de la quinoa, yo creo que lo más importante, está dicho, tomad quinoa, es muy beneficiosa y realmente aporta unos toques muy buenos, muy curiosos, igual que el cuscú, a mí me gusta mucho, eh, a vuestros platos. Y con este consejo y este maravilloso alimento, que es muy nutritivo para nosotros los veganos, os dejo hasta la semana que viene.